Conformación de grupos Los que ya tengan internet van a habilitar ahora Van a poner en el navegador Google.com Lo va a hacer uno del grupo Y esto lo hacen lo más rápido posible Porque nos quedan menos de 30 minutos Otra cosa más que no les he comentado Acerca de la planilla La planilla de asistencia y seguimiento Yo voy a abrir ahora Miren Voy a abrir ahora en la planilla De asistencia Y me va a llevar a una planilla Y yo voy a completar ahora Voy a poner ausente A ver, hoy es fecha 16 Entonces 16 yo lo voy a poner ausente A Gamboa Lo voy a poner ausente a Gamboa Automáticamente ya se pone ahí Y el ausente rojo ¿Y quién más está ausente? Borges Y Borges Y Borges Miguel Ausente A todos los lados voy a poner uno Uno significa que asiste a clase ¿Está bien? Sí Esto me sirve para que yo pueda después hacer un cálculo Un porcentaje de asistencia Que sea más rápido No tengo que estar haciendo muchas cosas Vuelvo Al blog ¿Qué vamos a hacer ahora? Y son las dos Nos quedan 20 minutos Chicos Esto lo hacen Lo hacemos urgentemente En google.com Ustedes tienen que tener abierta su sesión de Gmail Y van a ver Que hay En el margen superior derecho Hay una cuadrícula De 3x3 Que tienen Estos casilleritos ¿Me siguen? Uno de ellos tiene que abrir Uno del grupo tiene que abrir esto Lo despliega Despliega el menú Y ahí van a ver Todas las aplicaciones Son todas las funciones de google A mí me interesa Que ustedes abran ahora Un documento Un documento de google Aparece en color celeste ¿Alguien está ahí? Entonces Chicos por favor Hacen lo siguiente Una vez Estando en el documento Una vez Estando en el documento Tienen una parte Donde le van a poner Un nombre al documento Pongan un nombre A su grupo Y en el cuerpo Del documento Pongan Escriban Editen Grupo Y empiezan a poner ahí Apellido y nombre Apellido y nombre Apellido y nombre De todos los integrantes Del grupo Bueno Entonces En la parte Superior derecha Dice Grupo Compartir Dice compartir Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta el nombre Ponen Apellido y nombre De todos Me encanta Me encanta el nombre Porque tiene que ver Con física química Uy Dios mío Pensé que era una dinamita Que venía a hacerme volar Bueno Chicos Hagamos la prueba Hagamos la prueba Vamos que quedan 10 minutos Para hacer la prueba Y hacen lo siguiente Cuando dice Compartir Agregan ahí Empiezan agregando Mi correo electrónico Que es Germán Leiva 101 Arroba Gmail Punto com Por favor Todos los que están ahora En compartir En compartir Agregan Mi correo electrónico Y van a ver Que se les va a poner ahí El icono Del correo electrónico Ahí Lo presionan ¿Me siguen chicos? Lo ponen al correo electrónico Y cuando el sistema Solo les dé La carita Del correo electrónico Entonces presionan el S Y ya me agrega Van a hacer lo mismo Con el correo electrónico De sus miembros del grupo Así que le empiezan a decir Aquí es el conflicto Lo que vamos a decir Allá Chicos ¿Me hago entender? Bueno Por favor Lo hacen ahora Para que yo cargue Uno de los documentos En la clase de hoy Y vean De qué manera Vamos a trabajar Todos los grupos Todos los documentos Van a estar alojados Ahí Hoy es Dieciséis Escuela Provincial Escuela Provincial Siete mil Sietecientos quince Voy a agregar Voy a agregar Una nueva entrada Esto es Tercero Primera Tercero Primera Estamos En conformación De grupo Así que voy a poner Tramo dos Voy a poner Tercero Primera TPP Trabajo por proyecto Tramo dos Esto es Conformación de grupo Hoy es Martes Dieciséis Dejen de patearse Por favor Se van a quebrar La tibia El peroné Doble fractura Expuesta Veinte Veintidós Y vamos a poner No están de acuerdo Entonces Debajo vamos a poner Con Formación Conformación Conformación de grupos Y Documentos Y documentos Colaborativos Publicar Confirmar Eeeh Gmail 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 Sí Chicos Necesito A ver Bien Mendoza Ya está Ahora voy a agregar El documento Muy bien Me encanta Ese nombre Del grupo Ya lo van a saber Una vez que agregan Los Una vez que agregan Los correos De todos Ponen Enviar Enviar Bueno Ustedes Tienen que decirse Entre ustedes O sea Le dices El correo Electrónico Ya Eeeh Abrir Sí ¿Puedo cambiarte Los nombres O los correos? Ya están Ya está todo Ahora lo que voy a hacer Va a ser Alojar el documento En el blog Para que yo lo vea Solamente después Desde el blog Entrar al documento No es más fácil ¿Ven? Bueno Copiar el enlace Chicos Para que les quede claro Que el documento De ustedes Va a quedar ahora En el blog Pero solamente Ustedes Y yo Podemos ver El contenido Que ustedes Van a hacer Lo mismo Para los demás ¿Está bien? Yo voy a poder Agregarles ahí Mucho más fácil Las actividades Que hay que hacer Para que se les facilite A ustedes Empezar a trabajar Con ese tipo De herramientas Bueno Actualizar Si hablen Si abren Ahora el blog Van a ver Que ya está cargado Su documento Y la clase de hoy ¿Está bien? Ejemplo Nos quedan Dos minutos Chicos Es normal Que pase eso No hay problema O sea Yo estoy acostumbrado A que me agredan Verbalmente Pero peor todavía Peores cosas Me dicen Bueno Abro Desde el celular El blog De físico Química Me voy A inicio Me voy A inicio Y está la clase O sea La entrada de hoy La publicación de hoy Que dice Tercero Primera Trabajo por proyecto Tramo dos Con formación de grupos Y por el momento Está el grupo uno El grupo de ellos Ver documento En este caso Desde el celular Yo puedo ver Lo que ellos Van a hacer En el documento Los demás No van a poder verlo Del mismo modo Voy a trabajar Con los demás grupos Ahí voy a ir Agregando las consignas Y demás ¿Me hago entender Hasta ahí? ¿Todo el mundo Le queda claro? Bueno En la medida En que ustedes Generen el documento Y lo envíen A mí me va a llegar Un correo Para que yo pueda Alojar Los documentos De ustedes En el blog No van a poder verlo No van a poder verlo Gracias.